Bueno, vengámonos, ¿no? Está reventado. Aquí es rojo. Vámonos, ¿dónde? A los Pinares. Vámonos, ¿dónde? Y los Pinares están muy lejos. Tú sí que estás lejos. Muy buenas. 15 de septiembre, 5 y media de la tarde y ya se puede salir a la calle Colacha. Hoy tengo la suerte de poder hacer una salida con Adri, con Pablo y con Juan. Hacía tiempo que no salía con los cuatro. Y estaba pensando en la motivación de cada uno para salir en bici, para volver a retomarla y a ver qué conclusiones podemos sacar en el tema de la motivación. ¿Qué es lo que te motiva para volver a coger la bici, para volver a salir a todo? Me gustaría ir a Boyullo, a Leal la Parda contigo. ¿A dónde? A la luta del vino. A la capital del vino. Vamos a ir los dos. Vamos en pareja. 2 y 3 de noviembre. Y nada, en tu caso entonces, un dorsal. Un dorsal, claro. Un dorsal. ¿Pero por qué? No, no, no. No exactamente. Motivación a corto plazo, un dorsal. Ahí tenemos la motivación de Pablo. Adrián, a día de hoy, ¿qué es lo que te motiva a ti para volver a salir en bici con tus colegas? ¿Qué es lo que te motiva? O sea, porque me he llegado más o menos al nivelillo que tenía antes para poder aguantarlo las ruedas. Que me llevas ahí siempre ajojado. ¿Pero hay algo en particular que te haya hecho volver a salir? Eso, tío. Que veas un grupo, la gente sale y te animas a entrenar juntos, tío. ¿Qué es lo más divertido? ¿De la peña? Ahí está. Y bueno, algo que tendrá que ver la máquina en la que está subido. Bueno, sí. Eso ya es la excusa. Porque tío, al dolerme el dinero, ahora dice, hola, coge, hola, coge, ¿sabes? Qué cosa más bonita. Bueno. Ahí seguimos con la motivación. Vamos a aprovechar mientras estamos. Seguimos con la idea de las motivaciones. Juanma. ¿Qué te motiva volver a salir en bici? Hombre, a ver, me motiváis ustedes. Que siempre... El tema de la bici es una cosa social. Solo cuando no puedas. Pero tener tu grupeta, eso es muy importante. Por supuesto, el objetivo que tenemos en octubre, voy a intentar ir a Paterna, que no lo sé, pero White Land seguro que estamos... Y eso te motiva a salir, tío. Es lo que pasa como a Pablo. Que Pablo vamos en pareja en noviembre a la capital del vino. A ti te motiva ya White Land. A Adri le motiva su bici nueva. Hay que buscarse su motivación. Es raro que tú le preguntes a alguien que sea ciclista, corredor, lo que sea, que no te diga que la mayor motivación, cuando tú estés regular, es para tu torsar. O sea, es que eso no falla. No falla, no falla. No falla. Al final es un objetivo a corto plazo con el que tú te motivas y con el que dices, tengo que entrenar. Además, Guillo, tú te mueves. Hostia, voy a comer mejor. Voy a mirarle esta la bici, voy a no sé qué. Y cuando te da cuenta, se ha metido en una dinámica de cosas positivas, ¿no? Claro. Y luego, Guillo, ponerte en la línea y con el trabajo hecho. Así que, chavales, un dorsano viene nunca mal, ¿eh? Perdón. Seguimos, que nos queda un ratito para llegar a los Pinares. Seguimos. Seguimos. pero recuerdan... La misma tabla es muy cercana del Pinares. Esa es una tabla aquí. Esa es una tabla aquí. Más allí la tabla. No tienes aquí. Bueno, pues ya estamos acabando esta divertida ruta de domingo por la tarde, con los Pinares. Y hemos charlado un poco sobre la motivación y nada, ¿vuestra motivación cuál es? Un dorsal, una bici nueva, volver a socializar con los colegas, contame por aquí si os apetece y nada. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! Al final, como todos, cada uno tiene su propia motivación. La clave está en saber encontrarla. Y la tuya, ¿cuál es? Otoño de Pinares. Otoño de Pinares. Otoño de Pinares. Otoño de Pinares. Estaría guapo que yo ahora mismo hiciera así. Y hubiera una colchoneta para luego borrarlo, ¿no? Pero me cayera, me ha dado la bicicleta.